Y que, y además pues ellos, René Juárez, conocedor profundamente de la problemática del Estado de Guerrero, es un hombre que sin duda alguna, sin duda alguna sabrá acercar una votación muy amplia, muy clara a favor del partido. Lo mismo Claudia Renovací, porque es una joven política, hija de un gran hombre que ayudó a Juan Guerrero, que es uno de los políticos más importantes en la vida nacional, el señor José Francisco Ruiz Bacín. Entonces todo ese acervo de conocimientos que tuvo ella con su papá, pues ahora lo va a desarrollar aquí en esta campaña, donde el primero de julio vamos a ganar juntamente con un gran candidato que tenemos como ese licenciado Riquio Peña Nieto. Realmente es una cosa muy importante, se le acaba de decir en esta entrevista que él no quería participar en campañas políticas, que quería mantenerse alejado, él obedeciendo órdenes del partido viene a reforzar con una candidatura. ¿Cómo ve esta fórmula en la cual cree que los trabajadores, gente nueva, la gente joven y también la gente que estuvo en el gobierno de René Juárez, Cisneros, se acuerda de los buenos momentos y responda a este llamado? Pues bueno, yo creo que es parte de un posicionamiento muy importante del licenciado René Juárez Cisneros en el Estado de Guerrero. Yo creo que el partido en base a las preferencias electorales, pues tomó mano de dos candidatos con una gran asentación aquí en el Estado de Guerrero, como es la fórmula que van ellos dos, que es la licenciada Clau Guerrero y el licenciado René Juárez Cisneros. Es una fórmula que yo creo que garantiza el triunfo para nuestro partido aquí en el Estado de Guerrero. Muy importante, pues señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista para un millón de gente que lo ven en Europa, Estados Unidos y Canadá. Por favor, denos su nombre para que... Ernesto González, ejecutado local por el vigésimo distrito de Tierra Caribe.